Hola chicos, buenos días, bienvenidos a nuestra clase de estudios sociales, espero que se encuentren bien en sus casitas y vamos a darle con la buena actitud a trabajar el día de hoy ya. Bueno mis chicos, vamos a seguir trabajando con lo que respecta a los cambios que se han venido dando décadas atrás en el siglo XX. Finalmente, vimos que la libertad de expresión era muy importante en ese entonces, ya que se vivía sujeto a estrictas leyes o ideales, en este caso de la iglesia, que habíamos recalcado en una clase anterior. Sin embargo, hubieron personas muy liberales como Juan Montalvo y ya vamos a ver a continuación también otro tipo de, en que se destacó en el caso del arte y de la cultura, también vemos que hubo libertad de expresión y ya vamos a ver como desplegaron estos artistas su libertad. Vamos entonces a empezar mis chicos, va a sacar por favor su cuadernito de estudios sociales, vamos a trabajar en el cuadernito de estudios sociales y vamos a poner la fecha del día de hoy. Hoy es martes 28 de abril del 2020, va a poner como tema cambios sociales y modernización de las ciudades. ¿Cuál va a ser el objetivo? Determinar los cambios sociales de las ciudades de Quito y de Guayaquil. Ya, vamos a ver qué cambios tuvieron en el transcurso de estas décadas. Vamos entonces a iniciar. Por medio de un mapa conceptual, mis chicos, vamos a organizar las ideas o a resumir en forma breve acerca de estos cambios o el impacto que tuvo la modernización en estas ciudades de Quito y de Guayaquil. Vamos a leer entonces. Dice, en las primeras décadas del siglo XX, las ideas de progreso y desarrollo acompañaron la modernización de las ciudades de Quito y de Guayaquil. La modernización y el crecimiento de las ciudades de Quito. ¿En qué aspecto Quito? Quito dice que cambió de aspecto y se empezó a asemejar a las grandes ciudades extranjeras. Ya las casas ya no se usaban para trabajo y ya se diferenciaban los espacios artesanos. En Quito, por ejemplo, ya había cambiado su aspecto y sus casas ya no eran como en ese entonces eran. Ya empezó a tomar otra forma, haciéndose notar que estaban tomando un modelo diferente. También ya desaparecieron los animalitos y las huertas. Mire cómo se empezó a modernizar. Recuerde que Quito era una ciudad, claro que poblada, pero aún todavía prevalecía la agricultura, la ganadería, se dedicaba la gente a estas actividades. Pero ya en esta década se fue modernizando. Ya había espacios de artesanos y zapateros que trabajaban públicamente y ya hubo más movimiento en esta ciudad. En el caso de Guayaquil, en cambio, se había convertido en una ciudad con una intensa dinámica social. Su población y sus productos provenían de distintos lugares del país. Ya en esta ciudad había una dinámica social. Por ejemplo, había ya casinos, había lugares de fiesta, incluso había teatros. Y la gente que provenía de distintos lugares del país ya se empezó a establecer en esta ciudad de Guayaquil. Entonces, ¿cómo se fue tomando forma en cuanto a la modernización en estas ciudades? Pues de una forma muy extensa, muy global, en este caso de Quito y Guayaquil. ¿Cómo el impacto y la modernización ya se fueron tomando estos sitios? ¿No es cierto? Tanto en el caso de la sociedad como en su forma estructural. Pero vamos a destacar algo muy importante aquí, acerca del arte y la cultura. En este siglo, por ejemplo, fue muy importante el arte y la cultura. Porque Rubén Darío fue el impulsor del modernismo y defendió el arte. Porque él buscaba un espíritu nuevo para alcanzar sorprendentes niveles de perfección artística. Y este fue un claro ejemplo porque se unieron también otro grupo de decapitados por su prematura muerte. Se los llama así a este grupo, que son Arturo Borja, Medardo Ángel Silva, Humberto Fierro y Ernesto Novoa y Camaño. Le voy a leer un pequeño fragmento de Medardo Ángel Silva. Que se titula, Se va con algo mío. Estos artistas fueron poetistas. Y Medardo Ángel Silva mencionaba algo en este poema. Dice, Se va con algo mío, la tarde que se aleja. Mi dolor de vivir es un dolor de amar. Y al son de la garúa, en la antigua calleja, me invade un infinito deseo de llorar. Miren, él desplegaba su sentir por medio del poema. Y no solo él, sino todos. Y Rubén Darío fue el impulsor para que se destacara mucho el arte y la perfección artística. Lamentablemente, estos poetistas, su muerte fue muy juvenil, se podría decirlo así. Porque por mano propia, incluso uno de ellos, algunos de ellos, se suicidaron. Vamos a continuación a ver algo al respecto, ¿ya? Generación decapitada. La generación decapitada fue una agrupación literaria formada por cuatro poetas jóvenes ecuatorianos. En las primeras décadas del siglo XX. Dos guayaquileños, el primero era Medardo Ángel Silva y el otro era Ernesto Novoa y Camaño. Y dos quiteños, Arturo Borja y Humberto Fierro. Fueron los precursores del modernismo en el Ecuador. Estos cuatro escritores fueron grandemente influenciados por el movimiento modernista de Rubén Darío. Y la poesía simbolista francesa de finales del siglo XIX. Todos leyeron en su lengua original a emblemáticos bardos franceses como Pau del Aire, Victor Hugo, Semaín, Rimbaud y Berlaine. A esta generación se la denominó decapitada por el hecho de que todos estos poetas murieron a muy temprana edad. Silva a los 21 años, Borja a los 20 años, Fierro a los 39 años y Novoa a los 38 años. Y porque la muerte de los cuatro fue por mano propia, o sea, ellos se suicidaron. Cabe destacar el hecho de que, aunque ellos se conocieron en vida e incluso se dedicaron poemas mutuamente, nunca se reunieron para crear propiamente una agrupación literaria. El término generación decapitada nació a mediados del siglo XX, cuando algunos periodistas e historiadores ecuatorianos decidieron nombrarla al notar similitudes poéticas entre estos autores. El libro El árbol del bien y del mal, de Medardo Ángel Silva, es una colección de bellos poemas. La poesía El alma en los labios, que Medardo escribió días antes de su muerte, y que estaba dedicada a su amada, se convirtió en un popular pasillo, interpretado magistralmente por Julio Jaramillo, con música de Francisco Paredes Herrera, dejando así en claro su estilo de poesía depresiva, melancólica, llena de bellos versos de amor extremis, llamando tal vez, sin querer a la muerte, en forma de musa inspiradora. De igual modo, el poema, para mí tu recuerdo, de Arturo Borja, fue musicalizado como pasillo por el compositor Miguel Ángel Cazares Viteri, pasando a ser interpretado por destacados vocalistas como Carlota Jaramillo y Bolívar, el Pollo Ortiz. Bien, como ustedes pudieron ver, mis chicos, cuán importante era el arte en esa década. Si ustedes se fijaron, muchos de estos poetistas desplegaron sus sentimientos más profundos por medio de la poesía, que ahora se ha convertido en pasillos. Permítanme hacerle escuchar un fragmento, también de lo que decía Demedardo Ángel Silva, que había dedicado un poema a su musa, dice, unos días antes de su muerte. Demedardo Ángel Silva, Dentro tu pecho, amante, contemples extinguidas, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes me arrancaré la vida. ¿Sí? Miren, mis chicos, qué bonito. En verdad, cuando uno es amante de la poesía, cuando uno le agrada, uno le llega a estos sentimientos de los poetistas que quisieron desplegar en ese entonces. Le invito, mis chicos, para que ustedes le escuchen toda la canción. Se llama El alma en los labios, interpretado por Julio Jaramillo y el compositor, sin duda, fue Demedardo Ángel Silva, uno de los exponentes y de los poetistas más grandes de esta década. Entonces, mis jóvenes, mis chicos, vamos a ver qué actividad tenemos para el día de hoy. ¿Qué va a ser como actividad usted? Va a observar el video, va a trabajar conmigo, que ya lo ha hecho, y también va a completar la página 182 y 183 del texto, de su texto, y va a subir la fotito, por favor, a Classroom. La actividad opcional va a ser leer un poema de cualquier miembro de los decapitados. ¿Sí? Usted va a leer cualquier poema o va a escuchar alguno de los pasillos o algún libro de uno de estos componentes muy importantes, de los decapitados. Aquí tengo a cuatro, ¿verdad? Arturo Borja, Medardo Ángel Silva, Humberto Fierro, Ernesto Novoa y Camaño. Me despido, mis chicos, ha sido un placer compartir este tema muy importante de nuestra historia y me voy a despedir de esta manera. Nos vemos, mis chicos, cuídense.